El Dance Fitness y el Zumba han sido la solución para que muchas personas dejen a un lado el estrés que les produce el exceso de trabajo. En la localidad de Engativá buscamos a un reconocido entrenador y bailarín quien nos contó de qué se trata esta terapia y cómo ha hecho para seguir dictando sus clases durante la pandemia en este sector de la ciudad de Bogotá. Juan Marco Garibelo es profesor de Dance Fitness con conocimientos en entrenamiento corporal. Esto le ha permitido ser abanderado en el campo del ejercicio aeróbico dirigido con nuevas modalidades como cardiorumba o rumbaterapia. Yo me dedico a la actividad física. Dentro de la actividad física me desenvuelvo en algo que se denomina clases grupales dirigidas o musicalizadas. Su sesión inicia con un calentamiento aeróbico. La parte central es con mucha música y rumba y finaliza con estiramiento sectorizado. ¡Qué bien, qué bien! ¡Camilo, Camilo, cómo vamos! Esta situación me ha llevado a reinventarme. No es lo mismo dictar una clase de manera presencial que de manera virtual. Cambia tanto la metodología como los costos del servicio. A pesar de las dificultades en tiempos de pandemia, Juan Marco imparte su conocimiento, pero de una manera distinta para que sus alumnos puedan ejecutar los ejercicios en casa. Obviamente hay ciertos factores que incluyen en el desarrollo de la clase. La calidad de la imagen, la iluminación, el audio y como segundo tenemos que las clases se tienen que hacer con el doble de energía. Hay que hacer sentir al cliente como si estuviera teniendo la clase en donde ya presencial. Coordinación, memoria y ritmo son los tres pilares que el Dance Fitness transmite a los interesados que ahora asisten a clase a través de videollamadas. ¡Pendiente!